Vale, pues ahora sí vamos a regalarle un fuerte aplauso, un poquito de calor a esta final femenina de 59 kilos. A ver ese fuerte aplauso que lo escuchamos. A ver ese fuerte aplauso, un poquito de calor a esta final femenina de 59 kilos. Siguiente golpata, que en el rey categoría 60 kilos, Unai, Tomárez Hernández de la Federación Valenciana y Kili Pervinov de la Federación Ataluza. Se preparan Pablo Medina Ramón y Hugo Marta Gordes. A ver ese fuerte aplauso de Sam L. de Daure para Natalia Salgado López de la Federación Extremeña.